Bueno, muchas gracias a CISTEF por la invitación, al doctor por la presentación. La verdad es que voy a hacer la presentación desde abajo porque me gusta moverla. Entonces, para abrir este bloque, que como bien dijo el doctor, vamos a estar conversando de temas que yo encuentro que son muy relevantes en nuestra práctica profesional. Quería poner un nombre a la presentación que fuera bien atractivo. Entonces, por eso coloqué desafíos contemporáneos en envejecimiento y longevidad, perspectivas y un correcto enfoque en nuestra práctica profesional. La verdad es que, bueno, ya el doctor me presentó, yo soy la doctora Zaidanis Reyes, soy médico cirujano, soy especialista en obesidad y nutrición, así que mi fuerte tiene que ver con todo lo que vamos a hablar hoy día, la nutrición. Y también hago medicina estética. Entonces, bueno, pertenezco a varias sociedades, dentro de ellas CISTEF, que agradezco muchísimo la invitación. Así que, bueno, pongamos manos a la obra, conversemos sobre envejecimiento. ¿Quiénes no sabemos aquí de lo que se trata el envejecimiento? Son todos estos cambios fisiológicos, ¿cierto?, y morfológicos que aparecen a consecuencia del paso del tiempo en todos los seres vivos. La verdad es que se produce un deterioro de las estructuras, pero también de las funciones, y es universal, es intrínseco, es deleterio. Y la verdad es que es progresivo, o sea, a todos nos va a tocar el envejecimiento. Pero entonces, contamos con esta práctica, que si la hacemos correctamente, la medicina anti-envejecimiento, es un modelo de práctica clínica, digo yo, que tiene las tres P, preventiva, predictiva y personalizada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos suplementar las necesidades del organismo, podemos entonces mejorar las funciones corporales de nuestros pacientes, adelantarnos o prevenir entonces la aparición de la enfermedad, y por lo tanto, estimular o generar esa supervivencia que todos queremos, pero con calidad de vida. Y entonces ahí aparece el término de longevidad, que se trata básicamente de cuántos años podemos vivir, pero cómo los vamos a vivir. Y eso es lo más importante que quiero dejar en esta charla. ¿El envejecimiento es una enfermedad? ¿Es una enfermedad o es la causa primaria de un resto de afecciones que tiene un mundo cada vez más envejecido? ¿Seremos capaces de ralentizar este envejecimiento? Bueno, la verdad es que tenemos que poner manos a la obra y cada uno de nosotros, obviamente, hacer nuestra parte, como equipos inter o multidisciplinarios. La verdad es que en este mundo, hace ya unas décadas, hemos venido experimentando cambios importantísimos. Y uno de los cambios más importantes es el sobrecrecimiento exponencial que tenemos en sobrepeso y obesidad. Esta doble carga de la malnutrición por exceso nos ha llevado a que hoy día tengamos más carga de enfermedad crónica, que sabemos que estas enfermedades son la principal causa de muerte, pero además ya hoy día sabemos que la obesidad se comporta como un fenotipo de envejecimiento prematuro. Por lo tanto, ya se han hecho publicaciones, déjame usar lo que me puso aquí mi niño, que tiene que ver con la medicina de la longevidad. Por favor, ya se está hablando que tenemos en nuestra formación como profesionales médicos tener este tipo de formación. ¿Por qué? Porque estamos apelando a esto, al envejecimiento activo, que según dijo la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con todo este proceso donde le otorgamos un mejor pasar al adulto mayor, en cuanto a salud, en cuanto a lo social, en cuanto al emocional. Tiene que ver con muchas determinantes. Fíjense que la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo que la década del 2020 al 2030 sería la década del envejecimiento saludable. Le dio la tarea a la Organización Mundial de la Salud, entonces, de echar adelante este plan. Nosotros, los profesionales de la salud, somos, entonces, uno de los entes más importantes que tenemos que llevarlo a cabo. Así que a eso los invito. La verdad es que desde el 2013 salieron ya las primeras publicaciones que nos hablan sobre los mecanismos moleculares que están asociados al envejecimiento. Sabemos que algunas de estas alteraciones son primarias, ¿verdad? Y que tienen, sí o sí van a producir daño en nuestra célula, un daño acumulativo. En segundo lugar, tenemos algunas alteraciones que dependen del grado en el que se manifiesten, si pueden tener un mayor o menor impacto y, en definitiva, en naranjo aparecen el agotamiento de la célula madre y la comunicación intercelular alterada que tiene que ver con el acúmulo de todos estos daños dentro de nuestra célula. ¿Y qué es lo que pasa, entonces? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pacientes que esto sea lo más fisiológico posible y no adelantarnos? Que ese es el mayor problema que estamos teniendo hoy. Bueno, hace muy poco, en el 2022, se hizo de nuevo una nueva cumbre, ¿cierto?, para evaluar de nuevo todos estos mecanismos moleculares que tienen que ver con el envejecimiento y CanCan apareció acá, súper importante, que cada vez se está hablando más y agradezco a congresos como estos que se hablan de estos tópicos, el compromiso de la autofagia que tiene que ver también, que lo vamos a hablar más adelante, la desregulación del empalme de ARN, apareció la inflamación. Entonces, ojo, inflamación, ahí vamos a estar hablando sobre la inflamación y qué apareció también, la alteración de la microbiota. Hoy día, la alteración de la microbiota y la inflamación están dentro de los marcadores moleculares que están asociados al envejecimiento. Por lo tanto, la verdad es que no tenemos más que evaluar correctamente a nuestros pacientes y esta es mi hipótesis y siempre la comparto en cualquiera de las presentaciones y digo mis pilares fundamentales y creo que mi teoría de los cuatro excesos es lo más importante, el exceso de insulina, en glucosa, el exceso de cortisol y el exceso de radicales libres. Eso nos está llevando a pasos acelerados a un envejecimiento prematuro. ¿Nos preocupa nuestra edad cronológica? No nos debería preocupar, nos debería preocupar la biológica. Esa es la que realmente deberíamos tomar en cuenta. Entonces, la verdad es que no me figuro evaluar a un paciente si estamos haciendo medicina anti-envejecimiento sin hacer un correcto análisis clínico de este paciente. Con una historia clínica personalizada, tenemos que evaluar todos los exámenes clínicos correspondientes, laboratorios, medir marcadores, digamos, funcionales para ver cuál es el tipo de ejercicio que le vamos a recomendar a nuestros pacientes, evaluarles la composición corporal, parámetros metabólicos, podemos medir marcadores de envejecimiento, lo vamos a ver más adelante, y marcadores biológicos también de acuerdo a la edad. Entonces, la verdad es que también tenemos que evaluar los factores de riesgo que tienen nuestros pacientes, sabemos que hay algunos factores de riesgo que no podemos modificar, pero hay otros que sí podemos modificar, y ahí es donde tenemos que actuar cada uno de nosotros, tenemos que investigarlos, tenemos que preguntarlos, y ahí es nuestro trabajo, tenemos que tratar de incidir para tratar de modificar conductualmente a nuestros pacientes y evaluar estos, o sea, cambiar estos factores de riesgo. La verdad es que los exámenes de laboratorio los traje básicamente para que les saquen una foto, no los vamos a hablar uno por uno, pero siempre es necesario evaluar el perfil de riesgo y analizar, si estamos evaluando un paciente que puede tener riesgo cardiovascular, no se nos puede olvidar pedir un perfil lipídico a este paciente, y también podemos medir muchas otras cosas, y también podemos medir, obviamente, además del perfil analítico básico, ¿cierto? Súper importante medir la glicemia de nuestros pacientes, hoy día es muy relevante medir algunas vitaminas, como la vitamina B12, la vitamina D, podemos también medir el ácido fólico en nuestros pacientes, y son exámenes que comúnmente podríamos realizar, y sin embargo no se los solicitamos a nuestros pacientes. Obviamente que si estamos haciendo un análisis más minucioso, de acuerdo a la clínica del paciente, o de lo que queramos ver, hay muchos otros análisis que podemos hacer, pero la verdad es que hay cosas súper importantes que no se nos pueden olvidar y que son básicos a la hora de evaluar a nuestros pacientes. Hoy día también, como decía, contamos con marcadores y podemos analizar, ¿cierto? O podemos medir la edad biológica de nuestros pacientes, lo podemos mandar, y el laboratorio nos da el informe, incluso nos ayudan con cuáles son las modificaciones que podemos hacer para generar entonces, o sea, aportar en el plazo del tiempo la diferencia que puede haber entre la edad cronológica y la edad biológica de nuestros pacientes. Y se hace a través de la medición de los telómeros. Y ahora llegamos a un punto que es súper importante y es lo que le quiero dejar, el estrés oxidativo. Esto y la inflamación, en lo que hoy día nos está llevando a que tengamos consecuencias no esperadas y a veces no deseadas en nuestros pacientes. Sabemos que el estrés oxidativo podemos evaluarlo, podemos medir, ¿cierto?, la presencia de las reacciones producidas por los radicales libres, podemos medir también los niveles de mecanismos antioxidantes o algunos factores pro-oxidantes. Y esos son súper importantes porque esos son marcadores que le podemos hacer a nuestros pacientes dentro de la analítica y nos ayudan a entender si este paciente que nos llegó a visitar está o no con un estrés oxidativo. Importantísimo porque sabemos que una célula que está oxidada es una célula que no está funcionante. Y sabemos también que hoy día es causa de muchas patologías multisistémicas que por ahí que si es de causa autoinmune sabemos que está implicado el estrés oxidativo así como está implicada la inflamación. Entonces, ¿podemos medir? Sí, podemos medir la peroxidación lipídica, la peroxidación de las proteínas, la peroxidación de los carbohidratos y la peroxidación del ADN. Súper importante, anticuerpos, anti-LDL oxidado, eso se lo debemos pedir a nuestros pacientes. Y lo otro, una hemoglobina aplicada. Es súper fácil de medir y con eso tenemos una idea si este paciente está o no con un estrés oxidativo. Si avanzamos y vemos entonces la inflamación y lo hablábamos con la doctora hace un ratito y necesitamos inflamación aguda, por supuesto que sí. Si está demostrado que el proceso de inflamación aguda con sus mediadores nos llevan a un proceso de reparación y de curación del tejido. ¿Pero qué nos está pasando hoy día? Nos está pasando que justamente no está ocurriendo esto, justamente están implicados otros personajes. Están implicados los macrófagos, los linfocitos, las células plasmáticas y en vez de estar reparando el tejido lo que estamos haciendo es más daño tisular y además estamos con una reparación secundaria con fibrosis, granulomas y necrosis. Entonces, si evaluamos correctamente a los pacientes nos vamos a saltar este paso. ¿Cierto? Bueno, además de eso, decir que esta inflamación crónica de bajo grado que muchos de nuestros pacientes o incluso nosotros mismos podemos tener, esta inflamación crónica de bajo grado, ¿y por qué? ¿Y por qué tantos pacientes inflamados? Bueno, por este, como digo yo, este estilo de vida obesogénico en el que llevamos décadas desarrollándonos, ¿verdad? Y eso nos ha llevado entonces a la progresión de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. Midamos a los pacientes, evaluamos correctamente a nuestros pacientes para poder entonces tener efectivamente buenos resultados. ¿Cómo podemos saber si un paciente está más o menos inflamado y si con el tratamiento que yo le estoy poniendo vamos a, sabemos si efectivamente está dando resultado? Muy fácil, podemos hacer un pique el perfil de inflamación celular que mide el rango entre el ácido araquirónico y el EPA y básicamente, además de ser el más preciso para determinar inflamación celular, además me predice si este paciente va mejor o va peor con la terapéutica que yo estoy ocupando. Y lo otro es la PCR, pero con apellido, ultrasensible, es algo que también podemos hacer en nuestros pacientes y nos da riesgo de inflamación y riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Dicho esto, entonces, aparece el término del inflamaging que no tiene nada más que ver con este proceso de remodelación que entra a nuestra cédula. ¿Por qué? Por todo el desajuste que hay entre los procesos inflamatorios y los procesos, o sea, los procesos antiinflamatorios y los inflamatorios. Hay una desregulación, no hay un equilibrio y por lo tanto, aumenta la susceptibilidad a las enfermedades. ¿Y por qué? Por nuestro estilo de vida. Por lo tanto, aparece también el concepto de inmunosenesencia. Este aumento en la susceptibilidad hace entonces que adaptativamente nos vayamos cambiando y que nuestro sistema inmunológico, ¿qué pasa? Se adapta a eso, pero ¿cómo? Desarrollando más enfermedad. Por lo tanto, es hora de que cambiemos nuestro paradigma, que tratemos a los pacientes y veamos a los pacientes como un todo integral y que podamos ofrecerles tratamientos que sean seguros y que sepamos qué es lo que estamos haciendo en el paciente y cómo lo vamos a hacer. Por mucho tiempo nos hemos dedicado a tratar la enfermedad, los síntomas, ¿cierto? Si el paciente es diabético, le doy la meformina, ya le pongo la insulina. Pero ¿y qué pasó antes? ¿Cómo no me voy al desbalance? Si yo logro balancear correctamente a mi paciente, probablemente voy a tener mucho mayor éxito. Y esto no hay que hacerlo desde el inicio, que da una doctora la charla, que en los niños, ojalá podamos empezar mucho antes, pero la verdad es que esto podemos hacerlo incluso en un paciente que ya tiene una patología. Si logramos corregir y balancear este paciente, vamos a tener más resultados. Entonces, bueno, la verdad es que los pilares de la medicina estética y el anteenvejecimiento, si queremos lograr esa longevidad, ya lo dije, aquí están las 3P, este triángulo, ¿verdad?, de las 3P, preventiva, predictiva y personalizada. Básicamente, la idea es que junto con la indicación del ejercicio físico, con toda la modificación de las terapias conductuales, la nutrición, todo lo que podamos hacer en nuestra práctica, ¿verdad?, nosotros podamos modularle a nuestro paciente todas estas condiciones y entonces realmente vamos a tener éxito en nuestros tratamientos. tenemos armas para generar o aumentar la longevidad, están también descritas, súper básico, la actividad física, sabemos que esto nos genera nuevas mitocondrias, ¿cierto?, podemos prescribir restricción calórica y también podemos estimular correctamente a la telomerasa para evitar el acortamiento que tenemos de los terómeros y por supuesto, si nosotros logramos frenar este estrés oxidativo, también vamos a evitar daños acumulativos producto de los radicales libres. Dicho eso, entonces, quédense con esto, la medicina inteligente se basa en la nutriterapia, por favor, si nosotros nos nutrimos adecuadamente, vamos a bajar la carga de muchas enfermedades. Una pasadita rápida por restricción calórica me estimula vías intracelulares que son importantísimas y que prolongan la vida de la célula, quédense con eso, además de todo lo que podemos ver en el paciente, el cambio en la composición corporal, podemos ver cómo mejora la sensibilidad de la insulina, podemos ver muchas cosas físicas en el paciente, pero celularmente le estamos dando un beneficio a nuestro paciente. En otro orden de cosas, es la única intervención no farmacológica ni genética que ha demostrado que genera longevidad. Así que la verdad es que algo que podemos usar en nuestros pacientes es el ayuno intermitente, ¿por qué? Porque echamos a andar todos esos mecanismos que tenemos hibernado con nuestro hábito de alimentación cotidiana, pero la verdad es que esto necesita la orientación, no es por el último tiktoker ni por lo que dijo las redes sociales, indicación y orientación médica para que tengamos los beneficios que queremos en el paciente. ¿Qué es lo otro que podemos hacer? La alimentación antiinflamatoria que los pilares más importantes que me mantienen la glicemia estable, el equilibrio entre los omegas, omega 3, omega 6, es rica en antioxidantes y además nos ayudan a depurar nuestro organismo. Tiene múltiples beneficios y ahí también para que le saquen la foto cuáles no y cuáles sí en nuestro hábito de alimentación. Entonces, ya para ir cerrando, este es mi semáforo que comparto siempre con mis pacientes que es bastante fácil, bastante simple, ¿cierto? Para que entiendan cuál es la importancia de darle color a la alimentación, le estamos dando color a la vida. Y entonces, si nos dejamos de hacer esta medicina reactiva, vamos a pasar a la medicina proactiva y vamos a parar de hacerlo mal y vamos a empezar a estimular el cambio en el estilo de vida que tenemos hoy día. Si queremos hacerlo mejor, entonces ya vamos a estar optimizando la salud de nuestros pacientes con todo lo que hemos hablado acá, optimización hormonal, el uso de los exosomas, ¿cierto? Las células madres, el PRP. O sea, muchas de las cosas que hacemos hoy día con nuestros pacientes, pero antes tenemos que modificarle el estilo de vida a nuestros pacientes porque muchas veces no se habla, no se dice y queda en entredicho. Y ya por último, sabemos que los médicos que se dedican a todo lo que tiene que ver con longevidad, hoy día hay estudios que tenemos senolíticos, el ayuno intermitente, el ayuno más prolongado, sabemos que ya tenemos terapias de prolongación telomérica que hacen que tengamos mayor longevidad. Y bueno, la verdad es que tiene múltiples beneficios en la medicina estética, también lo he compartido varias veces con ustedes, pero sobre todo el mayor beneficio que le vamos a otorgar a nuestros pacientes es que le vamos a generar mayor calidad de vida. Así que, si queremos darle años a la vida, nutrámonos mejor. Y por último, la medicina del siglo XX se encargó de darle años a la vida. Nosotros los profesionales del siglo XXI tenemos que encargarle de darle vida con calidad a esos años. Es nuestro propósito, debe ser nuestro objetivo en cada uno de nuestros tratamientos. Entonces, siempre sean integrales a la hora de llevar a cabo uno de sus tratamientos. Así que, muchas gracias por su atención. ¡Gracias!